¿Qué tal? Los saludo a Arturo Trujillo de Axe Villar. Les muestro estos tacos de la marca Elite. Estos tacos son Jump Break. Esto quiere decir que te sirven tanto para quebrar como para saltar. Vienen con tornillos Speed Joint. La férula y la suela es en una sola pieza. Este tiene el agarre de hilo. Este es un Wrapless. Para saltar va con esta pieza. De esta manera tienes tu taco de salto. Y para quebrar es completo. Le ponemos la otra parte. Y listo. Tenemos ya un taco de quiebre. Son muy útiles porque nos dan los dos servicios, tanto salto como quiebre. y no tienes que estar cargando con con más tacos, con más varas. Aquí está este modelo de los Wrapless. Ambos son de la marca Elite. Es un placer saludarles. Es un placer saludarles. Gracias.